... El presidente Calderón agregaría otros temas más, la inclusión social. Que parte de un principio de el Estado tiene que estar presente en todo el territorio nacional. Social inclusion has to do with state presence, the state extending its presence throughout its territory. Para generar mercados internos, circuitos económicos comerciales. In order to generate internal markets and internal circuits of commerce. Y establecer una economía formal. And to formalize the economy. Para eso es necesario conectividad. In order to accomplish this, we need connectivity. Infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, centros educativos. Infrastructure, roads, ports, airports, hospitals, educational schools. Eso es un esfuerzo que permite poner a todos los ciudadanos en una misma categoría. Que todos tengan las mismas oportunidades de surgir en la vida. But this effort aims to bring to everyone the same level of opportunity so that everyone has equal opportunity to make it. Otro tema importante es el medio ambiente. Another important issue is the environment. Today, climate change, global warming, and all of their ill effects are already being felt in Peru. Por lo tanto, el primer responsable de hacer respetar el medio ambiente es el Estado. Y por eso necesitamos que las inversiones lleguen con estándares de calidad internacional que nos permitan generar confianza. Por lo tanto, el primer líder, por ejemplo, en addressing environmental issues debe ser el Estado, por establecer standards que son de nivel mundial en respecto al ambiente. Otro tema importante es la competitividad. Pero creo que ya Felipe Calderón ya habló sobre eso. Yo solo diría una forma de resumir la competitividad. Otro tema importante es competitividad. Y referiré lo que comentó el ministro de Relaciones Exteriores de España. Y I will repeat something that was shared with me by the foreign minister of Spain. Dos personas se encuentran frente a un león y una de ellas comienza a ponerse zapatillas. Two fellows found themselves face to face with a lion. One of them began to put on his tennis shoes, his running shoes. Entonces, el otro le dice, Así te pongas zapatillas, el león es más rápido y te va a comer. One of the men said, You know what? I don't think the tennis shoes are going to help you. That lion is going to eat you anyway. Y el que tiene las zapatillas le dice, Yo no voy a competir con el león. Tengo que correr más rápido que tú. Pero cuando se tomó sus títulos, el que le pegó sus títulos, dijo, No tengo que correr para ir a la línea. Tengo que correr para ir a la línea. Tengo que correr para ir a la línea. Bueno, bueno, bueno. Además de eso, además de eso, recién ha comprendido mi ministro de Comercio. Recién ha entendido la competitividad. Y creo que un tema también del mismo calibre que la competitividad, es obviamente la diversificación de la productividad. Latinoamérica hace 50 años no cambia su matriz primaria exportadora. Por ahora, over 50 years, Latin America has not changed its fundamental source of business, which is the extraction of natural resources. Eso es una fragilidad en nuestro crecimiento económico. Porque tenemos nosotros hoy día que desarrollar la innovación científica tecnológica. That is a weak spot in our development. At some point we must develop innovation and scientific tech technology. Por eso a las nuevas inversiones le solicitamos que vengan también con un aspecto de transferencias tecnológicas. Es lo mínimo que podemos pedir los latinoamericanos a todas las inversiones que vienen a Latinoamérica. Y por lo demás, creo que en general, si las empresas quieren terminar su año en azul, tienen que apostar por Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Presidente Humada. Tengo una pregunta para usted. No. 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 y fue un eje importante de su campaña y la importancia de la lucha contra la desigualdad. Los gobiernos tienen una amplia gama de instrumentos para luchar contra la desigualdad económica. De todos esos instrumentos, ¿cuál es el preferido suyo? Mr. President, you mentioned that in your election it was important that you address the problem of inequality and governments have many arrows in their quiver to address that issue, but in your opinion, what is the most important one? La educación. La educación es la única que nos puede asegurar que va a transformar a un ser humano en ciudadano del siglo XXI. La educación es la única forma en la que vamos a asegurar que podamos convertirnos a los ciudadanos a los ciudadanos del siglo XXI. Gracias.